Jejejeje, yo se los dije, me llamaron loco y aquí están nuevamente, celebremos una vez más, cualquier día que Derpy God sube video es un maravilloso día, hoy traemos todo el innecesario contexto para este momento en el que no tienes absolutamente nada que hacer. Antes de iniciar, gracias a todos los maravillosos miembros del canal por su constante apoyo a este mi humilde proyecto de vida, gracias a sus aportes y al de la comunidad en general, estos videos pueden llegar a ver la luz, los invito a unirse, el link está por ahí abajito. Hay una excelente pregunta que resume perfectamente esta situación, ¿crees que a la gente le importó comerse un comercial? ¡Absolutamente no! Estamos hablando de Derpy God, una de las criaduras de contenido not safe for work más relevantes de los últimos años y una de sus obras más importantes que revolucionó los bajos mundos de la animación. Este 16 de septiembre del 2024, vaya fecha que coincidió con las festividades mexicanas, Derpy ha subido un nuevo video. Y no es cualquier video, seguramente para la mayoría el simple hecho de ver que se trataba de las maravillosas Bon Bon y Choo Choo entraron inmediatamente y mejor aún, merchandising oficial que la comunidad venía suplicando desde hace muchísimo tiempo. Lo mejor de esto es la ingeniosa manera de promocionarlas, iniciamos con nuestro par favorito dando un espectáculo. Inmediatamente Choo Choo se topa con una caja invisible que procede a azotar en el suelo para descubrir las adorables peluches de edición limitada. A lo largo del video nos encontramos nuevos personajes que no habíamos visto antes, como los obreros y el físico culturista. Asimismo, caras reconocidas como Blue Guy y dos de los tres personajes que vimos en ilustración, Pixaboyz. El costo que tiene adquirir uno de estos peluches es de $32,99 dólares por cada uno, cerrémoslo en $33, $66 por el par, $650 pesos mexicanos o $1,300 si te animas por ambas. La plataforma de compra está en manos de Pluchillo.com, una plataforma relativamente nueva. Al menos su cuenta de Twitter fue creada en el 2022 y sus productos a la fecha incluyen tres creadores de contenido, Derpy God, Papi Divas Art y el asombroso Spidoru. Y como todo lo bueno tiene algo malo, hay una ligera pero importante limitación con respecto a las entregas de los productos. No solo porque te lo envían un mes después de haber hecho el pago, sino que hay países en los que definitivamente no hay envíos. Estos incluyen Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Uruguay y el que está en todas las listas menos en las buenas, Venezuela. No voy a dudar sobre la cantidad de compras que puede realizar la comunidad sobre estos productos. Y lo digo con el registro que todos los peluches de Dove del Singshu Temple fueron vendidos de inicio a fin. Al igual que los productos ofrecidos de Spidoru, no queda ni una unidad más. Y solo hay que ver en este nuevo caso el alcance que tuvo la promoción. Poco más de un millón de visualizaciones en YouTube a 11 días de haber sido publicado y cerca de 3 millones desde la cuenta de TikTok. ¿Estás listo para adquirir la tuya antes de que se acaben? Personalmente no soy mucho de peluches. Pero tratándose de este dúo favorito me está haciendo replanteármelo seriamente. Si les soy honesto, me ha gustado la estrategia que usó Spidoru con la variedad de productos que ha ofrecido. Estos incluyen playeras y pósters. ¿Te imaginas un póster oficial de My Man Dash autografiado por la mismísima Derpy? Sin duda sería algo que compraría para enmarcar y heredar a futuras generaciones. Si llegase a contactar a esta maravillosa artista, podría ofrecerle esta idea. Algún día será. Por último, hay algo más. Un mensaje que indirectamente nos ha mandado esta reconocida personalidad de internet. Ya lo había dicho en algún video pasado. Originalmente Derpy no tiene planeado hacer ninguna secuela sobre este llamativo universo. Generalmente la hemos visto prestar más atención a su par de obras originales como Fandle Tales o Party Games. Quiero suponer, y lo digo como una simple suposición mía, la insistencia de la comunidad ha doblegado esta afirmación y tomará en cuenta su obra My Man Dash como su estandarte y su ganso de huevos de oro. De lo contrario habríamos visto a Ezra y sus transformaciones o alguna de las chicas de su sensual cuarteto. Si piensas comprar uno de estos increíbles peluches, será mejor que vayas preparando tu bote de cristal, tú sabes a lo que me refiero. Nos seguimos soleando en una próxima ocasión. Es todo por ahora. Hasta entonces, chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.